Estimados amigos televidentes, a esta hora estamos acá en la parroquia de Salango con el señor Miguel Arcángel Acuyabac. Este señor tuvo en días pasados un percance aquí en su domicilio. Se le quemaron sus enseres. Hoy el Departamento de Acción Social, en conjunto con los representantes del MIES, están haciendo la entrega, una donación de alimentos para el señor, como más le conoce aquí la gente de Salango, Miguelito Acuña. Bien, vamos en estos momentos a apreciar el programa que se va a hacer la entrega de estos enseres. Bien, vamos a conversar con... Muy buenas. Conversamos aquí con Juanita Limones. Se va a hacer la entrega de esta donación a don Miguelito Acuña Baque, luego de sufrir las pérdidas a través del percance que tuvo aquí en su vivienda. Bueno, sí, déjame comunicarte que quienes conformamos al Departamento de Acción Social venimos realizando esta labor con todas las personas que pertenecen a nuestro equipo de trabajo y a quienes también no pertenezcan, pues nosotros siempre estamos con un granito de arena. Y por qué no también agradecerle a todas las ciudadanías, quienes colaboraron por ahí, amistades, aunque sea con cualquier cosita, ¿no? Entonces vamos a seguir realizando y ayudando a lo que esté a nuestros alcances. Que Dios le bendiga también a quienes estuvieron al frente de esto y que Dios le multiplique. Dios multiplique, gracias. Nos sirve, si me permite, podemos aquí apreciar los alimentos, las donaciones que han hecho, como ya le dijo Juanita Limones, la donación de varias personas de Puerto López. También nos acompaña la licenciada Teresita Lucio, de la Dirección Distrital del Mies, Puerto Viejo. ¿Qué podemos decir con su presencia acá, siendo solidarios también con Miguelito? Bueno, muy buenas tardes. Realmente es oportuna mi visita acá al Cantón Puerto López y al equipo que trabaja frente al proyecto de adulto mayor. Es un usuario nuestro que está siendo atendido a través de esta política pública que también se está atendiendo acá en el Cantón Puerto López. y pues me encuentro con la lamentable noticia que nuestro usuario ha sufrido este percance y acompañando a Juanita, siendo esta gran labor social que además de atenderles en el programa, pues se preocupa ante esta situación que ha sufrido nuestro adulto mayor. Bueno, sin duda le motivará a Miguelito. Sabemos que usted perdió mucho de eso, de ser la mayoría, ¿no? Lo que es ropa, cama, alimentos, todo. Indudablemente nos sentimos motivados con esta ayuda que nos trae aquí Juanita Limón, de Teresita y toda la gente. Bueno, ¿qué le digo? Yo estoy muy agradecido, al menos por esta compañía, que, bueno, se han apuesto a apoyarme, a ayudarme en algo. Yo, yo de mi parte, pues, estoy muy agradecido. De aquí a la señorita Juanita Limón, como acá la señorita Teresa, bueno, sí. Y, bueno, yo lo único que le digo, pues, amigo, que así quisiera, pues, tener esta ayuda, de que, pues, no he perdido, como se dice, grandeza, pero sí aún estoy, pues, de que, más que todo, mi cama, donde yo, pues, me reposaba, perdido, pues, que se me quemó, pues, mi cama, colchón, todo, bueno, todo lo que tenía de equipo, todo se me quemó. Ahorita, este, ahorita nosotros, este, bueno, yo envié a ver una cama para también dejarle una cama y vamos a solicitar también a la empresa eléctrica, vamos a pasar oficio para que también ellos colaboren con el señor a ver si nos dejan lo que es el arreglado también de la luz. De la energía eléctrica, correcto. Sí, cómo no, es una... Agua si tiene, el agua si tiene. No, eso sí, sí hay agüita, sí. Es lo básico, en todo caso. Sí, vamos a pedir, entonces, que nos ayuden. Bien, entonces, hace la entrega aquí de inmediato, Juanita. Perfecto, en todo caso, este es el informe, compañeros, ya lo dijo acá la coordinadora del área de acción social, Juanita Limones, que se va a hacer también la entrega de una cama y un colchón, cama y colchón, se va a hacer entrega también aquí en Salango. Labor social, acciones que hablan por sí solos, necesitamos decir mayores palabras. Compañeros, desde acá, desde esta vivienda que en días pasados sufrió un flagelo y donde Miguelito Acuñabaque perdió sus enseres, hoy llega la ayuda solidaria. En Salango, con imágenes de Silvio Mero, informó para ustedes, Tony Quijije.